Aquí tengo Es gracioso Imagino que es un evento por más Hombre, ¿dónde has estado? Hola, chicos Hablamos con la gente de Banco Dicen que rechazó la oferta Señores, cálmense La vida es corta Sobre todo para Franky Creímos que lo lograrías Está ahí la vida Mi carácter Algo como chiquito Esperamos resultados Y hasta que los tengamos Quinta tu nombre de la placa de mármol A tu edad las piezas de mármol se usan para lápidas Yo me encargo Díganme de pingüinos Para su próxima Procure la página permanente de Boniparte Los pingüinos de Paso Acuérdense Con la persona particular También son pingüinos O seguramente Tremalicen próximos a su figura paternal De forma permanente ¿Estás bien fácil? Ah, para próximo No me asustes Granabilidad de rastreo Se localiza a grandes distancias Como se tranquiliza Próximo párrafo Son más dóciles en temperaturas más bajas Así les gusta Qué bueno que está el fómodo Oye Este es un dedo y este es un pescado Aprende la diferencia Hola, niños Qué rico, ¿no? Airepesco No se sienten tanto Si no se mueven Capitán, mordelona Ambrastoso Es importante que estén así O se les pueden pulir las alas ¿Me encuentraste? Sí, como nunca Hay que robarlos Todo es despacio Perfecto para separarse y explorar Perderse, rato ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué invidia! ¿En serio? ¡Qué gracioso! Odio decirte lo que a mí Sí, envidia de ti Gracias.